Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestro segmento de entrevista especial dentro de la emisión meridiana de la noticia. Como les decíamos en el corte anterior, hoy me acompaña la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Un placer tenerla. Gracias. Bueno, quisiéramos que nos actualizara a este punto cómo avanza el tema de las investigaciones por parte del Ministerio Público con respecto a las denuncias de magnicidio en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Sí, yo quiero recordar que esta investigación la inició el Ministerio Público en el mes de marzo. Con ocasión a esa investigación, que surgieron unos elementos de la investigación, llevó al Ejecutivo a hacer una importante, diría como denuncia. Pero yo quiero afirmar de forma responsable, de forma seria ante el país, que existen planes políticos violentos por parte de grupos desestabilizadores, por parte de grupos que están actuando al margen de la ley. Como ya lo dije, en el pasado mes de marzo se inició esa investigación, pero en la medida que ha venido avanzando, nos hemos encontrado con que estos planes desestabilizadores pasan por pretender atentar contra la vida del presidente de la República, un magnicidio, atentar contra la vida de altos funcionarios y funcionarios no tan altos también. También crear en general un caos y una desestabilización en el país. Con ocasión a eso, nosotros hemos intensificado la investigación y, bueno, hemos decidido adoptar un conjunto de medidas para garantizar, para ponerle un freno a todo esto, porque no podemos esperar que ocurran los hechos. Ya sabemos, y los elementos de convicción que han surgido de la investigación nos indican que pudiésemos estar ante una situación grave para el país. Por eso, nosotros, desde la semana pasada, comenzamos a citar a un grupo de ciudadanos, los cuales, la primera persona que fue citada no compareció ante el Ministerio Público, y tenemos, como quiera que tenemos la certeza, la seguridad de que dos de ellos no van a acudir tampoco, hemos ordenado la aprehensión de estos ciudadanos. Se trata de Pedro Burelis. Que estaba citado para el día lunes. Para el día lunes. Y para mañana tenía que comparecer Diego Arria. Sabemos que no va a comparecer, igualmente sabemos que Ricardo Kessler tampoco va a comparecer. Hemos ordenado, solicitado que se ordene la aprehensión de estos ciudadanos. Lo que fue acordado por el tribunal, ya las boletas fueron libradas. Y bueno, sabemos también que ni siquiera están en el país, por eso también vamos a solicitar a Interpol... Ninguno de estos tres están en el país. Sí, ninguno de estos tres está en el país. Vamos a solicitar a Interpol su captura. Igualmente, nosotros, hay otras medidas que también hemos adoptado en el marco de la investigación, pero que por razones de... Se trata de información clasificada. No vamos a informarla en este momento, pero que sí ya también adoptamos otras acciones. Lo que sí te puedo informar, que fue citada en calidad de testigo para el próximo... No sé si le ha llegado aún la citación, pero ya lo estoy anunciando por esta vía. A Gabriela Arellano fue citada para el próximo 17 de este mes. Es martes. Es martes. Para que comparezca ante... No la citamos en el Ministerio Público, la citamos ante... Aunque es una citación ordenada por el fiscal del Ministerio Público, ella puede comparecer ante un organismo policial. En este caso, debe comparecer ante el SEBIN, el órgano de inteligencia del Estado venezolano. En calidad de testigo, dice el fiscal. En calidad de testigo, sí. Y algo realmente bueno, lo realmente relevante, pues, de todos estos hechos denunciados, esta investigación que viene adelantando el Ministerio Público, es que se ha logrado detener los planes desestabilizadores. Eso es lo más importante. La actuación, especialmente la actuación del Ministerio Público, la actuación de los órganos de inteligencia del Estado, hemos logrado contener estos planes desestabilizadores. Pero, indudablemente, así también lo digo responsablemente delante del país, yo tengo un compromiso desde el cargo que ocupo de hacer una investigación seria, una investigación que revele realmente las intenciones de estas personas que han venido actuando al margen de la ley, que pudiesen estar incursos en delito como traición a la patria, instigación a delinquir, instigación pública, y el delito de conspiración contra el gobierno legítimamente constituido. ¿También aplicaría lo mismo para la exdiputada María Machado? ¿No la ha nombrado en la lista que usted tiene ahí? Ella está citada también para que comparezca el próximo lunes... El 16. ...16 de este mes. Por supuesto, siempre confiamos en que las personas acudan al llamado que le hace el Ministerio Público. ¿En el caso de que no acudiera, fiscal? Bueno, eso no te lo voy a decir, yo creo que eso es parte de la investigación que nosotros llevamos y de las acciones que ejecutan los propios fiscales e investigadores en el marco de esa investigación. Lo que sí que hemos adoptado es un conjunto de acciones y otras privativas de libertad que se solicitaron, pero que para garantizar la seguridad de la investigación y que consideramos que es una información clasificada, no vamos a hacer conocimiento de ello. Entonces, precisemos que la orden de aprehensión es para tres personas. Para tres personas, sí. Públicamente para tres personas. Tenemos otras acciones que se han adoptado en la investigación, pero que no voy a hacer del conocimiento de ellas en este momento. Quiero adelantarme porque seguramente ya por las redes sociales van a comenzar a especular sobre este anuncio que usted está haciendo. ¿Esto está apegado a la ley y a derechos? O sea, el hecho de que no se hayan presentado, de que estén fuera del país, procede una orden de aprehensión, ¿eso es así? ¿Sí? Fíjate, toda la actuación o todas las actuaciones que ejecuta el Ministerio Público lo hace apegado a la Constitución y a la ley, garantizando el debido proceso. Y en este caso también hemos sido cuidadosos en garantizar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso para quienes nos están escuchando? Es la garantía de que vas a tener derecho a que se te informe cuáles son los hechos por los cuales se te imputa o los motivos por los cuales se te está citando para ser entrevistado. No es el caso de los testigos porque sobre los testigos, como no están imputados, no hay, sencillamente ellos tienen que testificar sobre hechos que le costa. Por supuesto que si la persona que es citada por cualquier organismo integrante del sistema de justicia penal no concurre, primero tiene la obligación de concurrir a una sola citación, no es que son dos o tres, la ley no dice nada de eso. A una sola citación esa persona debe concurrir. Si no concurre, está demostrando su disposición de no someterse o no colaborar con la justicia. ¿Y eso acarrea a otro delito? O pudiese ser que la persona pudiese estar involucrada también en los hechos que se están investigando. Entonces, vamos a garantizar transparencia, objetividad, ética, imparcialidad, todo vamos a garantizarlo en el marco de la Constitución y la ley. Lo que sí te puedo decir es que no podemos permitir que en este caso se atente contra la vida del Presidente de la República, que se atente contra la vida de altos funcionarios, se vaya a crear una desestabilización en el país, que haya un caos en el país, sino que tenemos que poner un freno a esto, o sea, detener estas acciones, porque todas las instituciones estamos abocadas a la seguridad y la tranquilidad del país. Entiendo que hay cosas, fiscal, que por la misma investigación usted no puede develar, pero de las pruebas que ya han salido a la luz pública, por lo menos quisiera saber si hay nuevas, si se pueden anunciar algunas o si por lo menos hay nuevas, aparte de las que ya el público conoce. Por lo menos por lo que respecta al Ministerio Público no las vamos a decir, pero sí hay un cúmulo de pruebas, y no pruebas, porque esos son elementos de convicción, elementos de convicción que se incorporan a la investigación y que constituyen pruebas cuando se evacúan en la fase de juicio, pero mientras tanto son elementos de convicción que se recaban en el marco de la investigación. Pero todos estos elementos de convicción que se han recabado en el marco de la investigación, tal como lo dice la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, son preocupantes la situación de estos grupos desestabilizadores y que han actuado en desconocimiento de lo que es el ordenamiento jurídico en su integridad. Y que, fíjate una cosa, si tú puedes estar descontento con un presidente, puedes estar descontento con algunos funcionarios electos popularmente o que hayan sido designados, pero es que la ley, la propia constitución y las leyes establecen mecanismos para las revocatorias de mandato. Entonces, si hay un descontento o no te gusta un presidente, eso es normal, y eso es lo bueno de la democracia. Y en el caso nuestro, la constitución prevé como son las revocatorias de mandato y también prevé las elecciones. Puedes perfectamente convocar a unas elecciones y con seguridad, porque tenemos un organismo electoral que, mira, ha demostrado transparencia, ha dado muestras de transparencia, bueno, tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones de gobernadores y como en las elecciones de alcaldes. Las recientes también, que se realizan. O sea, ¿el Consejo Nacional Electoral sirve para las elecciones de diputados, alcaldes y también de presidentes? Fiscal, yo quiero aprovechar su presencia para hacerle una pregunta. Que por las redes sociales siempre la gente nos manda, o cuando estamos en la calle la gente nos para para preguntarnos. Y usted creo que es propicia para responder eso. Hay gente que dice, ¿por qué si hay los elementos? ¿Por qué si se sabe que están los correos, que se hablaba de magnicidio? ¿Por qué esas personas no están presas ya? Bueno, ese resultado lo da es la propia investigación. En derecho existe, en derecho penal existe una máxima que los objetos hablan. Entonces, en la medida que esos objetos van hablando, esos elementos se van recabando, se incorporan a la investigación y el fiscal va sacando sus conclusiones y dice, bueno, frente a este hecho que tengo en este momento, la actuación que tengo que hacer es esta. Entonces, serán ellos, los fiscales investigadores, quienes van a decir cuáles son las acciones que se van a ejecutar. Esto que yo estoy informando al país, indudablemente me lo dijeron los fiscales. Y precisamente pasa porque ahora usted anuncia que estas tres personas que estaban citadas a presentar ya no están en el país. Entonces, la gente pensará en su casa. ¿Les anunciaron y se fueron? ¿Y los dejaron ir? Sí, lo que pasa es que ese es el derecho que hay en este país, el ejercicio del derecho. Todo el mundo puede transitar libremente por el país si no tiene una prohibición expresa. Y puedes salir del país e ingresar al país si no tienes una prohibición expresa. Por ejemplo, prohibición de salida del país. Entonces, en este caso no lo había. ¿Quedaría interpretar por qué se fueron? Va a quedar la duda. Bueno, quiero aprovechar para preguntarle sobre otros casos. ¿Cómo va a ser el caso de Leopoldo López, que ya pasó a juicio? Sí, ahora corresponde al tribunal de juicio fijar la oportunidad para que inicie él mismo. Bueno, y allí esa audiencia es pública, es oral y pública. Allí cualquier persona puede estar presente allí y puede ver cómo se evacúan las pruebas. Allí es que se evacúan verdaderamente las pruebas y si la persona está o no involucrada en un hecho punible. El concesionario de la venezolana, que también ahí las víctimas han estado protestando, haciendo sus reclamos. Mira, pero en el Ministerio Público los hemos estado atendiendo a todos. Y reitero el llamado. Hasta ahora han acudido más de 5.000 víctimas. No tengo la cifra exacta, 5.286, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla. Pero han sido debidamente atendidos. Apenas tuvimos conocimiento de este hecho, se hizo un llamado público para que acudieran. Es más, les estamos haciendo llamados que no sigan, porque tenemos entendido que muchos quieren constituirse en grupos, asociaciones, donde les piden dinero, que no sigan pagando dinero, que ya es bastante con todo lo que han perdido hasta ahora, para que sigan pagando. Pero en el Ministerio Público les estamos dando respuesta de todo. Nosotros hemos pedido captura contra los presuntos responsables, hemos congelado sus bienes y las cuentas. Prohibición de enajenar y grabar los bienes y congelar las cuentas. Es más, no solamente las cuentas de la empresa, sino de las personas. Estamos también haciendo otras diligencias a nivel internacional, diligencias de investigación, para garantizar que, por cuanto esta investigación se está tramitando por delincuencia organizada, que estos bienes incautados y estos bienes que se han congelado puedan servir para resarcir el daño que se le ha causado a las víctimas. ¿Qué balance podemos hacer a este punto sobre las guarimbas, el balance de detenidos, en las investigaciones que se han hecho? Hasta ahora no tengo la cifra en la mano, pero te puedo decir que un saldo lamentable de 42 venezolanos que perdieron la vida, de los cuales 10 son funcionarios públicos. Dentro de esos funcionarios públicos había un fiscal del Ministerio Público, o sea que un funcionario nuestro también perdió la vida. Más de 800 personas lesionadas. Hasta ahora creo que quedan privadas de libertad nada más 139 personas, de los cuales 17 son estudiantes. 15 son estudiantes. Bueno, hemos actuado también con objetividad, con transparencia, apegados a la Constitución, a la ley, garantizando el debido proceso, garantizándole los derechos humanos, donde se ha denunciado que las personas han sido víctimas de maltratos, excesos policiales. Inmediatamente hemos iniciado la investigación, ya tenemos un número de actos conclusivos, de acusaciones incluso, tenemos un número de funcionarios privados de libertad, o sea que hemos actuado, hemos dado respuesta como un Estado serio, responsable, un Estado que esté interesado en que se investiguen las violaciones a los derechos humanos, y que se investiguen y se sancionen también a los responsables de los otros delitos, porque 42 personas perdieron la vida. Allá hay un caso de un capitán de la Guardia Nacional que perdió la vida en el Estado de Aragua, donde ya tenemos ubicadas las personas, pero se sustrajeron de la justicia, inmediatamente se fueron del país. Ya pedimos incluso la alerta roja, colocamos a estas personas en alerta roja, para que, bueno, si en algún país pueden ser capturados, se traigan aquí al país. En el caso del joven que perdió la vida en la Candelaria, Basil de Acosta, también ya acusamos, presentamos acusación. La joven que trabajaba en un canal de televisión, que era la que, encargada de las señas, no recuerdo cómo es que se llama eso. Vanessa, creo. Así. Bueno, lo cierto es que también ya hay una orden de captura contra esa persona, hay una orden de captura también contra la persona que presuntamente atentó contra, y por la cual perdió la vida una modelo. No. Entonces, hemos actuado, estamos dando respuestas. Por cierto, que en los próximos días vamos a sacar un folleto, el Ministerio Público, un libro, una revista, donde vamos a dar información de todos estos casos, los 42 casos. Estamos explicando detalladamente qué se ha hecho, cómo se ha actuado, y cuál es la acción que ha ejecutado el Ministerio Público y el Estado venezolano en su conjunto. ¿Y cómo vamos a hacer para tener esa revista? ¿Dónde va a circular? No. ¿A estar allí? No, así, te vamos a mandar una allí también. También la vamos a poner a circular en todos los sitios, a todas las instituciones, a las personas. Creo que vamos a reproducir 2.000 o 5.000. Ahorita no tengo el número a la mano. Fiscal, bueno, en los últimos días hay una noticia que ha sido rebotada, sobre todo por medios de comunicación internacionales. precisamente ayer y hoy le han dado muy fuerte a este tema, y es la solicitud de antejuicio de mérito que han hecho contra usted. Bueno, yo creo que no lo han hecho. Bueno, lo que quieren hacer. Lo que van a hacer. Mira, eso es en la democracia. Esto es un país democrático. Eso es democracia. Es decir, que tú no te gusta alguna persona o consideras que algún funcionario está en curso en alguna irregularidad y utilizas las herramientas que te prevé la ley y puedes expresar a viva voz lo que quieras, puedes manifestar sin armas, sin cometer delitos, y de acuerdo a lo que establece la Constitución en la ley, esto es democracia. Entonces, este es un país democrático, un país donde todos los derechos se ejercen a plenitud. Bueno, vamos a terminar por el inicio de esta entrevista para reiterar la información que usted nos ha ofrecido con la orden de aprehensión. Vamos a reiterar esa información. ¿Y qué puede esperar el pueblo venezolano luego de estos anuncios por parte de la fiscal? El pueblo venezolano siempre debe esperar de parte del Ministerio Público que vamos a hacer justicia, castigar a los responsables de hechos delictivos. O sea, que la pretensión punitiva del Estado siempre se va a hacer efectiva. En el caso de que se cometa algún delito, bueno, sancionaremos a los responsables y utilizaremos las herramientas que nos da también la ley para impedir incluso que ocurran hechos que no solamente atenten, que sean delictivos, delitos comunes, sino que atenten contra la estabilidad, contra la seguridad, la integridad de la Nación. Me estoy preguntándome en este momento, ¿cuándo es el tiempo en el que el pueblo venezolano sepa con detalles, por ejemplo, esos elementos de los que usted habla, el resto de las órdenes de aprehensión? ¿Cuándo es el momento? Porque seguramente va a haber mucha expectativa a partir de estos anuncios. Sí, seguramente cuando resulta prendida alguna persona, ahí se va a saber que contra ese había una orden de captura. Pero será el tiempo... Pero en el caso de los que ya se saben, ¿qué se puede esperar ahora? Respecto a ello, solamente que se logre la captura. Esperamos, sabemos que están fuera del país, por eso fue que pedimos la solicitud. Bueno, esperamos que los capturen, pues, que se haga efectiva la pretensión punitiva del Estado. Bueno, Fiscal, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, compartiendo con nosotros estos minutos en esta entrevista especial. Información que, por supuesto, nosotros estaremos ampliando en las diferentes emisiones de la noticia.